Los cubanos que van por la línea de azul y rojo, aquí están, luchando allí, aumentando el ritmo de palentadas, aquí viene Cuba, vamos, esa canola la impulsan, más de 11 millones de cubanos, vamos, esa es la medalla que esperábamos, levanta Cuba, viene Cuba, viene Cuba, Cuba, no me deja de oro, Cuba es de oro, estos muchachos lo hicieron, estos árboles han subido a lo más delante del orismo, tenemos que ser orgullosos de ser cubanos. CC por Antarctica Films Argentina